Que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no salen Quédate más en la divina Cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Quédate más en la divina Cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son parte de pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, se da el comienzo No hay que ser atóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como los cuarenta y quendo Vos sos una inspiración, sos lo más juro que tengo No solo recuerdo los rindones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime, si esto se corto sigue Al que quiera con vos Que se apute los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Se fue mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales Que de mi mente no sale Porque estar pendiente aquí me hace mal Se hubiera un par de historias Como si nada me pasa Super triste verte como tan entera Estos son los desafíos Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que déjame ir por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que déjame ir por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Prendí un pareto y le vi tu conversación Leyendo lo que me decías todo Se me paró Nadie llena el vacío Quédate en mi habitación Recuerda yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamas O si responderás Solo sé que tengo ganas culiables Algún día yo siento que tú me extrañas Y vas a llamar Si tú quitas por cámara Pa' verte yo Pero los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste en mi cola Ya tú bailas de una forma Que provoca Que me estoy tocando Yo te estoy Sin actao Teniendo un fin y solo corronao De que si no es niña a mi lado Por ti vamos al día conectao Poniente al ser 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 Solo yo me corrí Poniente al ser Solo está feliz Y conmigo me toca Y pide al ser 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 Que me siento solo en casa Y pide al ser Y pide al ser Y pide al ser No te veo cara conocida Compa no te juno Ya nos conocemos Y no compramos con ninguno La rubia la morocha La como de desayuno Y dice que soy el hum Me le pego por atrás Le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea Pero sé que sale plástico Le mando un saludo Porque sé que es mi fanático Con esta te chorrea Como Atlántico Me le pego por atrás Le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea Pero sé que sale plástico Le mando un saludo Porque sé que es mi fanático Con esta te chorrea Como Atlántico Por la pista La llevo el paseo Ella una adicta Sando un día Cuando me llaman No me desespero Yo soy tu romántico Tu bandolero Tengo ganas de hartelo Poniente ma Ya pose mamita Saco martelo No importa si tu gato A vos se te pone en celo Dale boba Vamos a todas Como el no Estamos chelos Me le pego por atrás Le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea Pero sé que sale plástico Le mando un saludo Porque sé que es mi fanático Con esta te chorrea Como Atlántico Me le pego por atrás Le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea Pero sé que sale plástico Le mando un saludo Porque sé que es mi fanático Con esta te chorrea Como Atlántico Vamos a hacer Crescinaje Cuando te busques la naje Dale bota el sol Y cabotiva que te graje Tu me tienes grabadito Como te jarabe Yo sé que eres uniformada Por eso ti te traje Vamos a hacer cocinaje Cuando te busques la naje Dale bota el sol Y cabotiva que te graje Tu me tienes grabadito Como te jarabe Yo sé que eres uniformada Por eso ti te traje Vamos a hacer par de guacos Ella trajo su bolsón Porque yo la pegué Contra la pared A su novio lo pide No le tapas como Te tapas aquí Pevete Le gusta los besos Dime mami que es lo que Tengo penes El sol pa' tu estreca Jajajaja Jajaja Que lejos te veo bien Te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Te ves mejor Tienes pulgar bien tu piel Y me avisas cuando tú cruzas la puerta Y le di una riveca, pa' quedarte en directa Solo como niño, pa' quedarte en su vuelta Tengo que estar si le parecía que no cuesta Parecía que no cuesta A ver, yo no para verme, no rompimos la cabeza Que te va de cajito, no te golpaste la cerveza Y el que pasaron, cuando le dije en nuestra cabeza Me dijo, no tengas miedo, voy bien por el cielo Esta noche y rebanta, hoy nos vemos en la cancha Las botellas que suben, nos coloban como una balanza Por rato que te vete, te remite, te remate Seguirte en que te chese, me te metí Todos se dieron cuenta, que el mundo está más real Que era un noventa Yo se quise, mami Me pide el culo para mí, nunca ha sido un problema Y te creer, te mudo con un cuerpo de sirena Me dice pa' lo moreno, perreo pa' la nena Y perreo pa' la nena Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ya, todo lo de tu manita Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 como siempre tu piel Arrancamos para verme, no rompimos la cabeza Que es culpa de tu actitud, no, que es culpa tiene la cerveza Que es un asado, cuando le diga nuestra cabeza Me dijo, no tengas miedo, que es tu recién Mami Tó, solo escribes Mami, tó, solo escribes Enveja yo tú diré Ponte el chamba pa' mí Que hay un paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tó, solo escribes Y ponte el chamba pa' mí Que hay un paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tó, solo escribes en verdad y si te vas a buscar y me sumamos al baile en el mirador yo te resto voy a la lliguaja de este rico no puedo un aventador no me estaba subiendo sin elevador de este encuentro no te quitan la tía cuando morí cuando se toque de rico ya se le explica el cantador mami tu solo escribe tu participas pa mi yo empiezo a recogerte en el lugar que tu vives mami tu solo escribe tu emperre tu vives es bonita pa mi yo empiezo a recogerte en el lugar que tu vives pa que nunca me olvides Llevas de la mano si beben y fuman Si la pellaquera suben como espuma Y los sentimientos agar de la laguna Pero, pero, pero Si no te vayas a volver De que lo hacemos y tú vas a volver No puedes reírte a la pared Que soy un caso que quieres volver Si no te vayas a volver De que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Que hay pegadito en la pared Porque no me la pasita Papi, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita No te quito el piquete de señorita No, 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 no Tiene indicación para ver cómo hacemos Si de los de antes no me acercamos más lejos Porque ahora pesa rápido y andera lento Ya no lo entiendo Yo te recuerdo En esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un sobriando medio muerto Pasa que intento entender Que y no te entiendo ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero ¿Cómo voy tercero? Si no se acuerda no pasó ese es su lema Trajo una botella paro con las pernas Son riquitas pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se raro Si no se acuerda no pasó pero esta vez se arrebatóse Tu sos pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby ahora no digas que no que tú ya sabes quiénes somos Te dime pa' que el gurú te guste solo Ya cayó la noche La gata se va del coche a la tocapeca Así que no me conoce Y aunque tira en un barrio Quiere respetir la noche de la calle La original Con ese flow 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 Así era a buscarla Nada más salir del cojo Esta noche voy a hacer Tener un millón Pero tú sabes Te solo veo Es que el metro ya lleva Uno cuantos meses Sin pena Que se entere También lo hemos hecho Una cuanta peces Yo estoy vivo Y ya quiero que regrese A una habitación Dale, prenda y pase Mala acción Tuyo y una botella de ron Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Igual no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena tú no olvidas Esa noche me quedando mariferme Por eso te quedo pa' cuando ellos duermen Por eso te quedo pa' si tú para verme Y le gusta a mi foto Te curro Tocaderme Yo no le invito un shampoo Le invito un verne Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminemos en luna Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo Le invito un verne Mami, dale Díganme lo beba Es la primera pose que se te ocurra No me aquí el po' de tu gato a esta burra Si te quedes con él Iré a la disco pa' perreco Porque en tu rato a familia No le gustó Pero a ti sí Por eso te robo bici Tu piqueta es prada bebé Pero yo de bici Dejo el que es pa' dices Y a la misi Darme al pie de Tengo ganas de perrear Mientras me mueves el burro Y el ritmo a la recatea Aquella noche se me dio Y yo no me sé pareja Ando jugando Díganme lo bebé Me gusta mi hijo de tu No lo quedarme Yo no le invito un shampoo Le invito un verne Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminemos en luna Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo Le invito un verne Y suena Alta previa Llevo guarda los guantes La capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan No nos escuchan Llevo guarda los guantes La capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Coronamos Y a doscientos metemos el coche Y se entrena una ducha La iPhone También trae lleno al poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Llevo guarda los guantes La capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Coronamos Y a doscientos metemos el coche Y se entrena una ducha La iPhone También trae lleno al poloche Yo vivo en una lucha 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 ¡Suscríbete al canal! Yo vivo en una lucha Llevo guarda los guantes La capucha Por meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Coronamos y a 200 metemos al coche Sabe en una ducha La iFord También traje hierro el poloche Yo vivo en una lucha Yo vivo en una lucha No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé De esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé De esos dolores los pases Hoy te voy en el secreto Ante todos los confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni bien que se te hable Copiaba en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final del cuento Por las barras y los cabos Han sido testigos del dolor Que me cruzaste y todo lo que hiciste Conmigo infeliz en el amor Que aún no te supere Claro caminándolo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre en el amor de City Porque si yo era tan bueno Que esta mierda tú me hiciste No más de bronca es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte así el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Te compiten hoy en día En besadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me more Si después de la lluvia sale el alcohol Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo hacen De esos dolor y lo pasé Yeah, yeah, yeah Me pasé alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Y de tu amiga que dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Le diste de tomar perrete en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y dame una beat Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy papu ni pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y dame una beat Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Balbany pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, sonando en los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui pa'l monte Hasta el otro día La gente no rindía en el tubo, eh Ahora estamos en el tubo, eh Y estoy que firme de noche, vestida de noche Es una bandida, ah No se siente tú pa'l Shakur, baby, tú pa'l Shakuzzi Ellos diferentes no les gustó por mi music Vamos pa' la clave, tú tranquila No te va a pasar ninguno, ya se reconozco Y la vengo con el te-re-re-remoto pa' su-re-re-re-uno de los mejores jugadores del tubo Y corta, azul, tostado y azul Se escaparon de estos fucking animales de los flu Paso hater que la agita Paso como te voy a hacerle a la cita Estamos soltando po' pa' ya, estamos terroristas El señor ya Es que es el fuego de noche, sonando en los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui pa'l monte Hasta el otro día La gente no rindía en el tubo, eh Ahora estamos en el tubo, eh Y estoy que firme de noche, vestida de noche Es una bandida, ah La gente no rindía en el tubo, eh Ahora estamos en el tubo, eh Y estoy que firme de noche, vestida de noche Es una bandida, ah Qué, qué, qué desgracia La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la circunstancia Que mando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Qué, qué desgracia La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la circunstancia Que mando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Que mando un bronco, y en Chinatón Si pincha la joda, sé que el altar se picó A ella no le respondí, por eso me colgó Pero no la baja nada porque hoy soy yo Dice que le voto a otra, que sube la nota Mami, cómo mueve esa daga hasta que explota Esa largota, agota, bien gordota, dota Del perro tiene el don y rebota, bota Y otra vez, maníja, me quedé Con los bajos puestos pa' joder Hoy me rompo las casas hasta las diez Y si hay una multa al toque la pagué Qué desgracia La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la circunstancia Que mando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Qué desgracia La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la circunstancia Que mando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Yeah, 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 yeah Ponte rochima a tu rita Pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita Que hoy va a tener visita En el barrio está de gira La guacha toda sequita Si mi vito está cerquita Ella grita El party explotao Porque suena cao Oye Su novio no sale Dejo el perro a cao Con los ojos rojos Fluco narizado Con tres guachas finas Que bailan el cao Ella mueve la cadera Va de lao A lao Pretadito, sellosito Está colao Colao Ella mueve la cadera Va de lao A lao Pretadito, sellosito Está colao Colao Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Toma, 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 toma Sigue bailando Que estén venidos empezando ¿Dónde están los bailarines profesionales? ¿Dónde están los bailarines? Para ver suave Se acabó, se acabó Vamos a botarla así Y yo quiero que todos los hombres le digan Toma, 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 toma Sigue bailando Manten por y está empezando Toma, 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 toma Sigue bailando Manten por y está empezando Ella mueve la cadera Va de lao Colao Pretadito, sellosito Está colao Colao Ella mueve la cadera Va de lao Colao Pretadito, sellosito Está colao Colao Me presento el elegante Activo pa' toda la gente En cara moto pa' delante Bien alto siempre en la frente Con respeto y con los códigos de frente Marcamos el flow diferente Pa' Siempre he volado de la mente Cuando llego Todas me miran Porque vengo del oeste Fumo, me suben la nota Y vuelo como un parapente Cuando vamos encapsulados Lumo, me empañan los lentes Y el que me quiera tirar Lo quiebro antes que lo intente Con la cara to' tatuada Dicen que parezco un mara Si no me cruzan mi esquina Porque ando de caravana La gatita lo pidió Y se lo dispara Que jugara Tu combo no tiene el swing Que tengo entonces No copiaban Estamos claros de la fama Y buscados por altas damas Que si vienen pa' estos lados La vos conocen mi cama Llevo siempre un rolado Y en el cuello una cubana Que deja paralizado Tu banda y todos tus panas Ninguno se nos asemeja Al flow que sale de la vara No estamos criando ovejas Pero fabricando lana Ya pasé por todo lo malo Y sin dejar ni una secuela Un mensaje pa' el estudiante El director de la escuela Me bajaron alta data Cae un par de gatas No vale nada Todas las platas Si tiene novio Ni se rescata Y andamos en un vento Nunca vemos pala O no perry O no Que no Lativamos en el momento O no perry Que no Se Después de las 12 Que la cuente como un cuento Cuando llegamos Sale toda la city Lo dejamos pintado Como un graffiti Intoxicado Como el pity A veces vino A veces whisky Vengo bajando gatas Ese turro está en plutón Tengo la receta Yo la guardo en el pulmón Tres deseos Les pido J-Long Nunca falta el fuego El coco y el blon Rápido y furioso Sin ser toretto Tampoco me hay Tyson Pero peso completo Todo el gato consumo Cuando me lo fumo Tomamos las ruedas Llenamos todo de humo Donde caemos Ya parece un aeropuerto Lleno de naves Está todo resuelto Ella lo mueve Sin sentimiento Acá está el movimiento O no perry O no Que no Latigamos en el momento O no perry Que no Sé Después de las doce Que la cuenten Como un cuento Porque me persigue El patrullero Siempre nos quiere Cortar el mambo Al ovillero Yo estoy toda la noche Al rin Con todos los compas Al rin Tintin Tu guacha lo baila Al rin Tintin Mostrándolo al rin Tintin Toda la noche Al rin Tintin Con todos los compas Al rin Tintin Tu guacha lo baila Al rin Tintin Mostrándolo al rin Mostrándolo al rin Tintin Tintin Ella me pregunta Que por qué soy bandolero Y me dice que quiere amor Pero yo solo amo el dinero Que no iba a llegar tan lejos Muchos gilers me dijeron Ahora ando con el grande Sonando en el mundo entero Esto es cumbia 420 Con mami Delincuente Nunca subestimo a nadie Hasta el más loco Te sorprende A muchos le tiran mano Y la morteron sin dudar Ahora soy el feo Que pone a la pepi Ella se pone sata sata Y conmigo se escapa A capa Yo soy el de la maltrata Y ella es que ella Como mata cumbia De la mata Mata No aceptamos rata sata No tenemos tiempo Para los santos Estamos en boca de la plata ¿Estás caliente? Pásale el hielo a la guacha Pásale el hielo a la guacha Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo 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 Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo 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 Hoy sale y gira con las guachas Las que llegan a casa sin bombacha Hoy sale y gira con las solteras y se pinta más rota con cualquiera hoy sale gira con las guachas las que llegan las cosas sin bombachas hoy sale gira gira con hoy sale gira con y suena alta previa yo te vi te gusta la noche te gusta bailar montarte en mi coche tuyo apretado es que rompa y que ponte ponte pa mi rompelo ahi yo te vi te gusta la noche te gusta bailar montarte en mi coche tuyo apretado es que rompa y que ponte ponte pa mi rompelo ahi ella 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 sigue baila solita rompe rompe rock quiere romper no es que es una gata y eso me excita rompe rompe rock quiere romper no que le gusta subirse a los parlantes te digo y que los turros bandoleros le demos castigo voy a esa nena bailando la quiero contigo pa que rompa y que ponte pa mi rompelo ahi yo te puse que la nena baila me voy a corte de la fuerza armada y con la pinga parada te ruso el chiquito cuando a mi me deslaga roma roja roja aAmerican Mami, pue, 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 pue Mueva el culo, vamos, etcétera Vamos, etcétera Mami, pue, 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 pue Mueva el culo, vamos, etcétera Marisa, ya casi por el cuello la besan Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, cuando es loca Es la cabeza, claimedo, lo Ama, baila, fuma A veces de mobrim Scoela marihuana Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco Pues la pon loquita Si arriba la acaricia, a bajo se toca solita Confieso el vicio que tengo por su faldita Matito es su peso, no sé su cinturita Ella soy su cura, ella es mi curita No pago a fuego donde el cuerpo lo permita Le doy por duro para lo oscuro y se me excita Le doy más duro porque duro para de grita De zorro me la gorro, por lo amerita Quiero llevarla a mi casa y hacerle un prison En mi cuarto bien loca, en mi cama freedom Un poco de whisky, una piki, una zeta de creepy Y dale toda la noche pa' que se sienta bien happy Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena celita, busca tu presa Y le seduce con destreza Quiero desarle el cuello, baila, aceleramos Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video